Amigos de BPI TV, para iniciar el año 2022, el día de hoy vamos a conversar con el alcalde del municipio Libertador, Jesús Araque, para conocer un poco su posición y la realidad que vive esta ciudad frente a la situación del COVID-19. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde de la ciudad de Mérida. Sí, bueno, saludos, saludos a ti y a toda la gente de BPI. Quiero desde acá desearle un feliz, venturoso año 2022, cargada de mucha bendición, de mucha salud para todo el pueblo merideño y para todo el pueblo venezolano. Nosotros, bueno, como alcalde, estamos convocando esta semana una importante reunión con el Departamento de Salud de la Alcaldía del municipio Libertador. Estamos conversando para que nos acompañe la Autoridad Única de Salud del doctor Ramón Mieves a esta importante actividad de inicio de año para hacer una valoración de lo que fue el mes de diciembre, mes de noviembre, mes de octubre, es decir, el último trimestre del año en cuanto a lo que fue el repunte de COVID-19 en el municipio Libertador. No es fundamental esto, bueno, como miras a tomar algunas decisiones importantes en los próximos días con relación a las actividades que se tienen por parte de la Alcaldía del municipio Libertador, como ya es bien conocido, la Feria Internacional del Sol, por ejemplo, que hasta el momento no la estamos suspendiendo. De hecho, el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta han anunciado una jornada intensa para iniciar un proceso de vacunación masiva en toda la ciudad de Mérida, pero también generar un proceso de refuerzo en todo el país. Es importante destacar que tenemos nosotros, bueno, un ciclo que cumplir. Aquí el gobernador Jason Goman está haciendo lo propio desde la Corporación de Salud para garantizar que nosotros podamos, pues, iniciar este proceso en los próximos días. De igual manera, nosotros vamos a valorar, si es necesario, por un repunte que sea constatado y certificado en el municipio Libertador de COVID-19, no nos va a temblar el pulso ni nos va a temblar ningún tipo de miedo para tomar sanciones o decisiones, mejor dicho, para lo que tiene que ver con la suspensión de la Feria Internacional del Sol. Por encima de una feria está la vida del merideño y la merideña, y nosotros con mucha responsabilidad. Queremos manifestarlo de esta manera a todo el pueblo merideño, al pueblo venezolano. Nosotros, bueno, vamos a esperar estos próximos días los anuncios que haga el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, así como también la valoración que vamos a hacer con nuestros equipos de salud, de la mano con la Autoridad Única de Salud del Estado, el doctor Ramón Nieves. ¿Cómo se encuentran actualmente las condiciones del Estado y específicamente de la ciudad para atender a todos los pacientes de COVID? Bueno, fíjate, nosotros según el diagnóstico que hemos venido trabajando y realizando con algunos entes de salud del Estado, Mérida, en el caso del Estado de Mérida, en el caso de un municipio de Libertad, donde se encuentran no solamente los CDI Centinela, sino también el Hospital Universitario de los Andes, en comparación a lo que fue hace un año el inicio del mes de enero, es una situación totalmente distinta. Hoy tenemos un número de camas disponibles mayor a lo que tuvimos hace un año, el número de tasas de mortalidad ha venido descendiendo considerablemente, sin embargo, el COVID no es juego, las nuevas variantes no son juegos, y es algo que tenemos que cuidar al merideño, a la merideña, porque hay personas que dicen, bueno, ya el COVID viene bajando, ya no hay fallecidos, no, no hay fallecidos, no, sino que el COVID está siendo de la suya y tenemos que cuidarnos. Hay un proceso de vacunación que te permite tener unos síntomas no graves, ni a lo mejor que llegues a la muerte, pero la muerte sigue latente a las personas que no se cuidan. Muchas gracias por las declaraciones, amigos de BPITV. Esta es parte de la información que nosotros recogemos desde la capital del Estado, Mérida, el municipio Libertador, y el alcalde Jesús Araque, frente a la situación del COVID-19. Con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado, Mérida, soy José Gregorio Rojas. BPI TV. BPI TV.